Hoy te veo arreglada Aunque ya no queda nada Un nuevo amor cada día Se parece más a mí Mi mirada me notiza La querida enojada, la querida molesta Estaza Rosario por su fuerza instabilidad Y va a aparecer en una cuadra Una cuadra lograda Que era una marca molesta Una marca de corte que venía pegando bajo los ojos La miro a los ojos Se refleja mentir Hoy beso su voz Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Y ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Noa, noa La miro a los ojos Se refleja mentir Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Y ella que me ama Y ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Música 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 Bailar de lejos Y es como estar bailando Música Bailando yo en el polo Tío, bailando en tu volcán Música En la intimidad, y aquí nos empezamos a meter en todo lo que sucedió en el día de hoy, en la regla En la intimidad, y aquí nos empezamos a meter en todo lo que sucedió en el día de hoy En la intimidad, y aquí nos empezamos a meter en todo lo que sucedió en el día de hoy Es bailar, bailar pegados, es bailar, es bailar Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Y te sube por los pies Y te sube por los pies Que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a pie Nuestra balada Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Probar el arte de volar Música 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 ¡Gracias!